Por eso no se me voy a dar, que viva España, mi fría no va a dar, que viva España, que viva España, mi fría no va a dar, que viva España, mi fría no va a dar, que viva España, mi fría no va a dar, que viva España la mejor. Que mi chocita de junto, se me encantó una mañana, era de rabia y coraje, en un palazzo de caña, que daba todo su estipaje, que era de raza y cana, y este no la quería, se me encantó una mañana, que para su enfermaría. ¿Quién ha visto una gistana, entre los algodonales, entre los algodonales? ¿Quién ha visto una gistana, entre los algodonales? ¿Como se anidís a la la mañana? ¿Cantédate de calla hoy? Una noche, cantando el muro y del vào, llavir España, mi fría no va a dar, alguien ahí ayer ya cuando viva España, mi fría no viva España, duende, 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 duende y duende y de brindada. Duelo solo y llavir España, mi fría no venida, que viva España, con él, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!